El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves se registrarán nublados con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. El Frente Frío Nº 63 ocasionará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Sonora. Además, se prevé la formación de trombas marinas en las costas de Quintana Roo y Yucatán. Canales de baja presión localizados sobre el oriente y sureste de México en interacción con la humedad del Océano Pacífico y el Mar Caribe propiciarán lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, fuertes en regiones de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Prevalecerá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Campeche, Chihuahua, Guerrero, el sur de Jalisco, Michoacán, el sur de Morelos, Nayarit, el suroeste de Puebla, Sinaloa, Sonora y Yucatán.